Música Muy buena gente como están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video informativo Primero que nada, este video es muy pero muy importante, creo que es el video más importante que jamás habré hecho Así que bueno, por esta razón lo voy a subir a los dos canales Al canal de 27.000 suscriptores, que vamos a llamarlo canal chico por definirlo de alguna manera Y al canal grande que tiene actualmente 46.000, ok? Así que bueno, como sabrán, la mayoría me imagino los que son suscriptores viejos que están conmigo desde hace más de un mes Sabrán que hace un mes subí un video informándoles de que me tenía que cambiar de canal Porque tuve problemas con mi network, el contrato que tenía era muy malo y por esta razón me fui del canal grande Y estuve subiendo los nuevos videos en el nuevo canal que ahora, bueno, es el canal chico por decirlo de alguna manera Por suerte la network me costó bastante, los tuve que apurar bastante No me querían ofrecer un buen contrato, estuve peleando todo este mes intentando que me ofrezcan un buen contrato Y por fin lo logré Es imposible que me vaya de la network porque yo ya he firmado el contrato este que bueno, tenía hace un tiempo Y irme no me puedo ir, pero lo que pude hacer, lo que pude lograr es que me ofrezcan un buen contrato, ¿no? Y lo logré, lo logré y estuve un mes, fue un mes bastante duro la verdad Porque a mí cuando apenas me pasó esto, yo estaba muy pero que muy mal Seguí haciendo videos, más que nada por ustedes Porque si fuera por mí, yo no subía más videos hasta solucionar este problema Ya que estaba muy decaído, ¿no? Entonces bueno, supongo que los que estuvieron conmigo ahí apoyándome Que por cierto, muchísimas gracias por los comentarios positivos En el video que subí, el que informé que me iba del canal grande Tuve un montón de comentarios positivos, así que bueno, muchísimas gracias a todos por eso Es impresionante el apoyo que ustedes me dan Y yo lo aprecio demasiado Me costó muchísimo, pero por fin logré que me den un buen contrato Y firmé un contrato nuevo con ellos por un año El contrato que tenía antes se iba en un año Pero era un contrato bastante bastante malo Y el de ahora es mucho pero que mucho mejor Así que bueno, esto me da la posibilidad de poder volver a subir videos al canal grande Y muchos dirán, no tiene sentido que vuelvas al canal grande Porque ya se pasaron todos los suscriptores fieles al canal nuevo, digamos Y los otros suscriptores que no se suscribieron al nuevo canal son suscriptores inactivos Miren, esto por un lado tienen razón y por otro no Primero yo he subido, como ya sabrán, el video ese de spameando Spameé bastante el video ese de suscríbanse a este canal nuevo Y cada vez que subía ese video se suscribían nuevas personas ese mismo día Así que bueno, tan inactivos no eran esas personas que no se suscribían Porque son personas que no veían los videos a diario, digamos Eran inactivos pero igualmente se seguían suscribiendo a personas Cuando yo resubía ese video de suscríbanse al nuevo canal Perdí 2000 suscriptores en este canal Bueno, en el grande porque estoy subiendo este video a los dos canales Así que bueno, perdí como 2000 suscriptores Pero no importa porque eso se recupera rápido Y yo, los suscriptores que tengo en este nuevo canal Perdón, en el canal grande, digamos Son suscriptores que me fui ganando con el esfuerzo de cada día haciendo videos Y a lo largo de los meses, ¿no? Porque, y no me gustaría perderlos Porque, por eso, porque fueron suscriptores que me gané con mi esfuerzo Y aparte el canal grande es el canal donde empecé todo Empecé por primera vez en YouTube en este canal Y cambiarme así a un nuevo canal de repente no me gustó mucho Pero bueno, lo tuve que hacer para seguir subiendo videos a algún lado Y no darles el gusto a mi network de seguir subiendo los videos en este nuevo canal Por eso dejé de subir videos Se dieron cuenta de eso Me tuvieron que ofrecer un nuevo contrato Mucho pero que mucho mejor Para que vuelva a este canal Y yo, súper contento Porque lo que más quería era volver a este canal grande Que por cierto, ya estoy confirmando que vuelvo al canal grande Estoy muy pero que muy contento que pueda volver Porque, bueno, con este canal empecé todo Empecé todo y tengo todos mis videos acá Tengo más de 300 videos en este canal Y tirarlo así a la basura de un día para el otro Fue bastante, bastante duro el mes pasado Antes de seguir quiero agradecerle a Julio del canal Feed Comics y Cine Porque hizo un video apoyándome Apenas me pasó esto Hizo un video comentándoles a sus suscriptores Lo que me pasó El problema que tuve Él también había tenido problemas con su network Así que bueno, él entiende lo que me pasó Les voy a dejar su canal en la descripción Al igual que el canal Que el canal, perdón De TheRedox115 Que es un gran amigo Muy cercano De la CW Crew También les dejaré su canal Que gracias a él Hicimos Me metí un strike a mí mismo A este canal Para que Intenten echarme de la network No sirvió eso Pero bueno De alguna forma sirvió Para que me den este nuevo contrato Y bueno Es un tema bastante complicado Pero bueno Muchas gracias a Julio y a Redox Por hacer esto posible Por ayudarme Y bueno Por cierto Falta bastante para que termine este video Así que No sé cuánto durará Pero si se quedan hasta el final Lo apreciaría mucho Quiero agradecerles a todos ustedes Porque cuando subí el video De que me cambiaba de canal Habían millones de comentarios Adrián yo te sigo a todos lados Adrián te apoyo Vayas a donde vayas Cuando Pasaban días Pasaban semanas Y en el nuevo canal Ustedes seguían dándome apoyo Diciéndome que iba a recuperar Todos los suscriptores Que iba a llegar Más lejos de lo que estaba En este canal grande En el nuevo canal Así que bueno Es impresionante Los suscriptores que tengo Ustedes me apoyan muchísimo Y Siendo honesto Nunca vi Suscriptores tan buenos Como ustedes En un canal de YouTube Será que no me pongo a leer Muchos comentarios Como lo hago en mis canales Pero bueno Ustedes son impresionantes Y yo aprecio muchísimo Como ayudan Que este canal crezca Bueno Como ayudaron A que el canal nuevo crezca Y como ayudaron A que el canal grande Este donde está El día de hoy Porque ya somos Casi 50 mil personas Muchísimas gracias a todos Yo siempre leo Sus comentarios Si bien No puedo responder a todos Porque es imposible Responderles a todos Pero bueno Me apoyan en todos lados En Twitter Siempre estoy respondiendo preguntas Siempre estoy interactuando Estoy todo el día en Twitter Para estar en contacto Con ustedes Porque para mi es muy importante Estar en contacto Con ustedes En el grupo de Facebook También me apoyaron Un montón Tengo suscriptores Muy pero que muy fieles Y lo aprecio demasiado Y debido a esto Para compensarlos Por este lío Por así decirlo Por este quilombo Como diríamos nosotros Los argentinos Voy a hacer un sorteo De dos posters Si Es la primera vez Que hago un sorteo Y esto No me patrocino Nadie Ni nada Esto viene de mi bolsillo Tengo un poster De Arrow Y uno de Flash Que los iba a usar yo Pero no me interesa Son posters nuevos De muy buena calidad Que los voy a sortear Para dos de ustedes ¿No? Así que bueno Lo que tienen que hacer Para participar en este sorteo Es ir al link Del tweet Que está en la descripción De este video Y seguir los pasos Los pasos son Estar suscritos Al canal Lizzie Marvel United Seguirme en Twitter Y mencionar A dos de sus amigos En el tweet Que dejaré En la descripción De este video El sorteo Terminará En un mes Así que bueno Les doy bastante tiempo Para que la mayor cantidad De personas Pueda participar Y bueno Muchísima suerte A todos Y esta es mi forma De compensarlos Por este lío ¿No? Dos posters Uno de Flash Y uno de Arrow Mucha suerte A todos El ganador Lo mencionaré Bueno En un mes Diré quien fue el ganador Y lo voy a elegir yo En una persona random ¿Ok gente? Y bueno Como sabrán Más que nada Los suscriptores Que están conmigo Desde que terminó La tercera temporada De Flash La quinta de Arrow Y bueno Todas las series de DC Este año Dije que quería llegar A los 50.000 suscriptores Antes de que se estrenen Las series de DC Y cuando me pasó esto Me bajoní bastante Porque me tuve que cambiar De canal Y ya pensé Que no me iban a ofrecer Un buen contrato Un contrato nuevo Y un buen contrato Uno mejor del que tenía La Network Pero bueno Me lo ofrecieron Y ahora esta meta Creo que la voy a poder cumplir Me faltan 4.000 suscriptores Para llegar Antes de Octubre Así que bueno Espero que Espero poder cumplir Esta meta De los 50.000 suscriptores Antes de que vuelvan Las series de DC Que tenía Ya hace bastantes meses Esta meta Y bueno Simplemente Lo quería decir En este video Porque Es una meta que tengo Todos nos ponemos metas Ya sea en la vida En Youtube En el trabajo En el gimnasio Lo que sea Donde sea Mi meta actualmente Cuando empezó el año Yo dije que quería llegar A 50.000 Antes de que termine el año Yo pienso que puedo llegar Antes de que termine el año Y si llego antes De que vuelva Las series de DC Estaría Más que satisfecho Estaría Muy pero muy agradecido Con todos ustedes Por el apoyo Y no por el apoyo Que me están dando Ahora mismo Que es genial Sino por el apoyo Que me estuvieron dando Todos estos meses Y especialmente Este último mes Que fue muy duro Para mí Estar haciendo videos Pensando que es posible Que nunca Iba a poder volver Al canal grande Donde empecé Mi carrera en Youtube Por así decirlo ¿No? Después de este video ¿Qué pasará? Bueno Vamos a continuar El ritmo normal Del canal Los videos que subí Este tiempo Los seguiré subiendo Noticias que vayan saliendo Imágenes filtradas Cuando se estrenen las series Subiré los reviews De los trailers Los reviews de los capítulos Voy a hacer un video No sé si la semana que viene O la otra Hablándoles Sobre lo que tengo pensado Subir los días de semana Cuando vuelvan las series Porque ya Bueno Los que me siguen en Twitter Y en el grupo de Facebook Subí como un calendario De lo que voy a estar subiendo En octubre Así que bueno En estos días Voy a subir un video Hablando sobre eso Va a haber mucho más contenido En el canal En octubre Bueno cuando estén las series de DC Voy a estar más activo que antes Y nada gente Eso Estoy muy contento De poder volver A este canal Donde empecé todo en YouTube Es un canal Que le tengo mucho cariño Y dejarlo hace un mes Pensando de que nunca más iba a volver Fue bastante feo la verdad Pero por suerte Gracias al apoyo de ustedes En los comentarios En el grupo de Facebook Y en Twitter Pude salir adelante Pude seguir haciendo videos Cada día Durante un mes En este nuevo canal Que ahora lo defino Canal chico Porque bueno Es el nuevo canal Para definirlo de alguna forma No es un canal chico Ojo Son 27 mil personas 27 mil personas Son un montón de personas Otra cosa Antes de olvidarme ¿Qué pasará con este canal? El canal chico Miren Voy a subir lo que subía antes Voy a subir los trailers Subtitulados De las series de DC Voy a subir los trailers Que vayan saliendo De Marvel De las series Y bueno De DC De DC ¿No? También voy a subir los vlogs Que subía antes Que por ejemplo ¿Qué quieren que suba hoy? Al canal grande Y ustedes votan en los comentarios Cosas así ¿No? Va a ser un canal Más ¿Cómo decirlo? Para que estemos nosotros Más en contacto Cuando sea necesario Hacer un video ¿No? Por ejemplo Si tengo la idea De subir una teoría de Flash Y una de Arrow Subo un video De no sé De unos segundos Preguntándoles Porque no todos Me siguen en las redes sociales Entonces bueno Subiría esos videos cortos En este canal chico Preguntándoles eso Yo sé que hay personas En el canal chico Que no me seguían En el canal grande Así que bueno Si quieren Pueden pasarse al canal grande Que a partir de ahora Subiré los nuevos videos A este canal grande ¿No? Que a mi canal Que fue siempre El que empecé todo Y bueno Espero que Me haya podido Expresar bien En este video Ya saben que no No soy muy bueno Así hablando Expresándome Yo a veces Me trago mucho Pero bueno Estoy muy contento De poder volver Al canal grande Discúlpenme Si repito mucho Las cosas Yo sé que a veces Repito mucho Las cosas Y que hablo demasiado Si hablo demasiado Y llegaron hasta este punto Del video Digan Adrián Deja de hablar Demasiado Con un hashtag O lo que sea Algo así Parecido Tengo páginas Facebook La creé ayer La creé ayer Está en la descripción Del video Si quieren Pueden ir a darle like Actualmente somos Más de 100 personas Así que bueno Muchas gracias También tengo Instagram Que pueden ir a Pueden ir a darme Un follow Si quieren Y bueno La mejor red social Que me pueden seguir La mejor es Twitter Porque en Twitter Es la que más estoy activo Ya casi somos 3000 personas Lo cual es genial Y siempre estoy respondiendo Todas sus preguntas En Twitter Estoy prácticamente Todo el día Intento siempre estar Con el teléfono En la mano Respondiendo Todas sus dudas En Twitter Así que bueno Si quieren Me pueden seguir En esas redes sociales Y bueno Gente Muy contento De poder haber negociado Este nuevo contrato Con la Network Estoy con ellos Por un año más No me pude ir Si fuera por mi Me hubiera ido Pero no me pude ir Pero lo bueno Es que tengo Un nuevo contrato Que ahora me servirá Así que bueno Vuelvo al canal grande Muchas gracias a todos Por el apoyo De nuevo Ya que sé Que lo dije dos veces Y esta va a ser la tercera Pero los comentarios positivos Que ustedes dejan En mis videos Nunca lo vi En otros youtubers O sea No sé si es Porque yo no leo Muchos comentarios De otros youtubers Pero los suscriptores Que tengo yo Son muy Pero que muy Fieles O sea El 98% Son comentarios positivos Y el 2% Son comentarios haters Y eso es lo que me sorprende Porque tengo muy pocos haters Y es impresionante O sea La comunidad que estamos creando Es impresionante Y estamos creciendo De una forma bestial Fíjense como creció El canal chico Es 27.000 personas Bueno Ya tenía Con otro mil Entonces 23.000 personas Se suscribieron En un mes Así que Imagínense Los suscriptores fieles Que tengo Y bueno Lo aprecio mucho Y por esta razón Voy a hacer el sorteo este De los dos posters Uno de Flash Y uno de Arrow Para participar Tienen el link En Twitter En la descripción Ya saben Del tweet De Twitter En la descripción Mejor dicho Así que bueno Gente Voy a dejar el video Por acá Mañana intentaré Subir un nuevo video Espero que les haya gustado Voy a preparar Más videos Mañana Para ir subiendo Este fin de semana Y bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias A todos por seguirme Todos estos meses Muchas gracias A todos los que están Suscritos A mi canal Desde que tengo Menos de mil Suscriptores Menos de diez mil Esos si que son Suscriptores Bien fieles Esos si que Son impresionantes Esos suscriptores Que siguen conmigo Aguantándome Impresionante Impresionante Si llegaron hasta este punto Del video Que me imagino Que varios van a llegar Porque a veces digo Si llegaron hasta este punto Y hay varios que llegan La verdad Dejen en el comentario En los comentarios Hashtag Adrián Deja de hablar tanto Algo así Y bueno Yo me enteraré de eso Y les daré un corazón Como siempre Ya no hablo más De nuevo Muchas gracias a todos Por el apoyo Vuelvo al canal grande Muchas gracias a todos Por estar ahí Les mando un gran saludo Y un gran abrazo A todos Eso fue todo por mi parte Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!